Continuamos con este informe de cómo va el futuro centro de sonosis o centro para las mascotas acá en la ciudad de Cali, acá en la avenida Guadalupe o carrera 56 al sur occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca, acá en la parte baja del antiguo cerro La Bandera, hoy cerro La Virgen del Guadalupe. Hoy es miércoles 24 de agosto de 2022, así va pues este futuro centro para las mascotas.